Cuentan que una vez se paró su corazón Que sabían azar cartas que ya no leyó Sus lágrimas y el mar avistaban el dolor De una torre sin color, de un amor a naufragar Cuentan que también una semilla germinó Bendición de Dios, con un hijo la premió Y aunque la intenten arrancar Esa flor es imposible de cortar Lo separará Pero su lazo no, nadie podrá Si me faltas tú No habrá estrellas que contar Cada día en el atardecer Para qué, para qué respirar Si decido partir Que mi ser duele a ti Allí no habrá maldad Mi alma en libertad Junto a ti Mi amor Si decido partir Que la luz vuelva a mí Si decido partir Gracias por ver el video.